La Procuraduría General de la República Dominicana La magistrada Miriam Germán Brito ha sido amenazada Se identifica preliminarmente como persona que es la referencia de esa amenaza a un presunto narcotraficante No hay muchos detalles porque es una información que la Procuraduría General de la República no ha servido No ha dicho en una nota de prensa o en una declaración Señores, miren, ha pasado esto y hemos tomado esta decisión Si se conocía por primera vez de forma pública con la difusión en el día de ayer de una información por parte del periódico El Día Donde dijo que tuvo acceso a fuentes que revelaron que la Procuraduría General de la República fue amenazada por un narcotraficante Que lo hizo vía telefónica, que tenía negocios multimillonarios en algunas cárceles y que aspiraba a seguir teniendo ese control Básicamente son los datos contenidos en esa información que vino por referencias de fuentes que por supuesto en términos periodísticos no se van a revelar Con posterioridad a la difusión de esta información vimos que la Asociación de Fiscales emitió un comunicado apoyando a la magistrada Miriam Germán Y decían básicamente cuando atacan a un fiscal estamos todos detrás, somos todos fiscales Y este es un cuerpo que está unido y apoyamos a la Procuraduría General de la República en esa lucha que lleva Ese fue el contenido básico de unos miembros de un organismo que se supone que si eso hubiese sido un canto de sirena no salen a apoyarle Porque los fiscales saben lo que está pasando, o sea, si los fiscales manifiestan su apoyo de forma pública Usted no tiene dudas de que estamos frente a un hecho que tiene una sustentación Bueno, posteriormente a eso hoy vimos una declaración que es solo una frase pero que dice muchísimo en esa frase Donde la magistrada Miriam Germán le responde a la periodista Loida Peña que le pregunta Magistrada, ¿qué hay sobre este tema y demás? Y que mire que la están apoyando Y ella dijo literalmente, agradezco los gestos de solidaridad o de empatía con ella Pero no voy a decir nada más, no haré ninguna declaración Al agradecer los gestos de solidaridad, la magistrada pudo haber dicho, ¿y de dónde salió esa historia? Pero yo no sé, o sea, si no fuera verdad, entiendo, o sea, o simplemente no hace nada Pero cuando dice, yo agradezco los gestos de solidaridad con mi persona Estamos confirmando una información que desde hace días, de cierto modo, circula Aquí hubo una gran reunión, nosotros hicimos referencia a esa reunión Según lo que yo tengo entendido en las últimas horas Esa reunión estuvo vinculada a este tema hace más de dos semanas Yo hablé de esa reunión porque alguien me dijo, o sea, alguien vinculado al mundo militar de este país Me hizo el comentario de una reunión muy relevante en la que estuvo la magistrada Miriam Germán No tenía duda de que había estado en esa reunión El presidente de la república, la vicepresidenta de la república Los representantes de los órganos de seguridad del estado Entonces, cuando esa reunión se da, pues no es usual, no es costumbre No se produce este tipo de reuniones Pues se suponía que ocurría algo relevante, al menos Y por eso llamó la atención de alguna gente que vio que fueron muy pocas Los periodistas rara vez logran ver lo que pasa, por ejemplo, en el Palacio Nacional Porque está en un espacio diferente al área de acceso Antes los periodistas estaban ahí, veían todo, pero eso cambió con el tiempo Y hoy es quizás un poco más difícil que hace unas décadas Cuando se podía ver quién entraba y salía directamente desde el Palacio Nacional Pero hubo esa reunión, y es lo que importa, que al parecer estuvo este como su tema Se trata de una persona, y esto también lo adelantaba ayer el periódico El Día De una persona que reside en España Que tiene incidencia en territorio dominicano Yo de mi lado he hecho muchas preguntas Y uno accede a diferentes datos, por diferentes fuentes A esta hora del día puedo decirles Que evidentemente la información que tenemos es parcial Parcial porque no hay una apertura de que te estén informando que hay un operativo Pero sí sabemos que efectivamente la magistrada Miriam Germán Y sus personas allegadas, parientes, hubo una amenaza Que se hizo a través de la vía telefónica La primera pregunta es cómo puede un narcotraficante, por poderoso que sea De qué modo accedió al teléfono de la Procuradora General de este país Que no tiene un teléfono de carácter público Es decir, son pocos las personas que tienen el teléfono directo de Miriam Germán Le llamó Al llamarle y tomar en cuenta que la tecnología de este tiempo Es una tecnología que deja profundas huellas No hay forma de que usted llame y que no va a dejar huellas Y al llamarle incluso con esa, digamos, claridad Esa, ¿cómo decirles? Así, como si fuera tan normal, ¿no? Uno de exponer una situación de esa naturaleza, sí Y llamar a Miriam Germán Uno se hace muchísimas preguntas ¿Quién es esta persona y qué poder tiene? ¿Con qué cuenta para amenazar a la Procuradora General de un país? Básicamente, lo que tengo entendido es que esta persona Que ha estado vinculada en República Dominicana al narcotráfico Que ha tenido procesos abiertos aquí en República Dominicana Reside ahora en España Eso también lo adelantaban ellos en España Y que yo vi que Altagracia Salazar incluso adelantaba que tiene doble nacionalidad Esa parte la vi Porque es un pedacito acá y otro allá Vi que Altagracia decía que esa persona tenía doble nacionalidad Pero sí se sabe que reside en España Que la justicia española colabora Y que la justicia estadounidense también colabora Y que hay una investigación abierta, puesta en marcha Que vincula a diferentes organismos de distintos países Incluyendo la República Dominicana Esta persona controlaría centros penitenciarios Y se han hecho algunas remociones Que afectan el control que esa persona tiene Y esto sí que lo... Me comentaban hoy en al menos tres centros penitenciarios Que son todos de la región del Cibao Su fuerza o su poder ahí de manejo Fuera, extrapoderno, extraestado Serían tres cánceres de la región del Cibao Bueno, y uno se pregunta ¿Es posible que una situación de esa naturaleza Hasta llegaba a formularse la pregunta En este momento La Procuraduría General de la República Que encabeza Miriam Germán Brito Libra una batalla sin cuartel Contra la delincuencia Contra el robo Contra la corrupción en sentido general Y te pueden tirar una bola de un lado Otra bola del otro lado Y poner bolas a correr para confundirte Pero en realidad te distrae o lo que fuera Pero según lo que yo tengo entendido Las autoridades le han dado suficientes méritos A esa indagatoria Yo quiero pedir Porque voy a leer algo Esa imagen de la magistrada Miriam Germán Que como saben Es una mujer Primero A uno le llama la atención Miriam Germán Es probablemente Que uno sepa Es la primera procuradora Que se ve Primero es la primera procuradora Y en esta posición Que se vea Sujeta de una amenaza Miriam Germán Es una mujer de cierta edad Pausada Tranquila Es una mujer también Y este sujeto Se toma esa libertad Digamos ¿Qué le pasó? ¿Un error de cálculo? ¿Qué pensó Ese ciudadano Cuando Decidió amenazar A la procuradora general De la república? Uno realmente se lo pregunta Porque en sentido básico Y en el sentido elemental El narcotraficante No es un loco El narcotraficante Sobre todo Si adquiere poder Suele ser un empresario Solo que de manera ilegal Una persona Que tiene un proyecto Una empresa Tiene unos negocios Y hace negocios Y usted dirá Bueno Negocios Si son negocios Y tienen sus propias reglas Sus propias normas Paga caro Paga bien Y cobra caro Decía un fiscal Alguna vez Sus propias normas Y se salta en la ley Se la salta De muy disimila Maneras Entonces Evidentemente Uno se tendría Que preguntar ¿Cuáles son los factores Que pueden propiciar Que alguien tome La errática Y poco Poco factible Decisión De amenazar Como en este caso A la Procuradora General De la República Datos importantes La Procuradora General De la República Es alguien Que tiene un cargo Relevante En el Estado De que se tomaron Medidas Hay medidas Y hay medidas Que son evidentes Eso es importante De que todos Los organismos De seguridad De este país Trabajan desde hace Ya más de dos semanas En este tema O sea De que ese es un trabajo Que se está llevando De manera conjunta Yo supongo Que en algún momento Si tienen todas Las claves De lo que Está ocurriendo La Procuraduría General De la República Diga algo Pero el hecho De que la magistrada Haya agradecido La solidaridad Cuando dice Agradezco La solidaridad Está diciendo Que es una solidaridad Bienvenida Por lo tanto Necesaria Si es necesaria Es porque efectivamente Ese hecho Se produjo O sea No hay dudas De que este hecho Se produjo Al margen De esto Y yo quiero Decirles a ustedes Al margen De todo Una pregunta Que me formulaba Desde que vi eso Y desde que uno Está enterado Que tiene que ver Con las cárceles Tú te preguntas ¿Son las cárceles Del país El escenario Suficientemente corrupto Para propiciar Una situación De esta naturaleza? Permítame decirles Que algunos me dicen Que sí Lo que está en juego Son No Digamos La autoridad Formal de la cárcel El sistema penitenciario Es un sistema Que tiene poca gente Si usted la calcula 26 mil personas En un país Como el nuestro No debería ser Una Un problema Sin embargo El sistema carcelario Ha sido muy olvidado Ha sido muy olvidado Y funciona Muy al margen De la ley O sea La gente que es decente La gente que va al sistema Es como una carrera Con obstáculos Y muchas veces Termina cansándose Realmente Cansándose en el sistema Nosotros tenemos Un viejo sistema Un viejo modelo Y tenemos el nuevo Modelo penitenciario Y la verdad Que en la presente gestión No hemos tenido Tantos avances En el nuevo modelo penitenciario Todo lo contrario Pareciera que se suman Los dos modelos El nuevo modelo Pasa a ser A tener una presencia Policial más fuerte Empezando por su cabeza Pasa a tener una presencia Yo no digo que eso Sea malo o bueno Pero desde aquella idea Que existía En el año 2002 Cuando se decía Que todo el que trabajara En el nuevo modelo Iba a ser Gente que venía Formada Los famosos BTP Los profesionales Que ofrecían Sus servicios De seguridad Entonces se ha venido Como uniendo Tampoco las cárceles Han sido una prioridad Para nadie Ningún gobierno Destina Los recursos suficientes Para descentrar el sistema Cuando se intentó hacer Por ejemplo En el caso de la victoria Usted sabe la mitad De la historia Y el resto Estamos esperando Por una sentencia Todas esas obras Construidas En un sitio Cenagoso Que según la evaluación Del ministerio público De ahora No se puede Ni siquiera utilizar Entonces tenemos ahí Un edificio De la nueva victoria Que no es nueva nunca Una victoria Que en realidad Es un fracaso Entonces La verdad Es que tenemos Acumulado mucho tiempo De muchísima impunidad En las cárceles Existe la figura Del probó Que bueno O la figura Que era como La que manda Ellos le llaman Representante Ahora han ido Cambiando los nombres Representante Y al parecer Algo de eso Hay en este caso De representantes Cambiadores Que son al final Del día Los que parecen Decidir la suerte De lo que se hace En la cárcel Usted entra A un sistema Penitenciario Usted encuentra Que hay armas Usted saca las armas Usted da la vuelta Y arreticó Hay armas Entonces ¿Cómo eso ocurre? Eso ocurre también Por muchísimas complicidades O sea Esto es mucho más Que el sistema Penitenciario En sí mismo Sino de todas Las complicidades Que a lo largo Del tiempo Se han ido Acumulando En un sistema Que muchos Prefieren verlo Tranquilo Dicen bueno No molestemos Para que no pase nada Yo recuerdo Cuando aquí se hizo Un operativo En la cárcel De la victoria Que lo hizo Esta presente En la administración Un pastor evangélico Un pastor evangélico Me encontró Yo estaba En Santo Domingo Este Estaba En una gestión De un documento Y se me acercó Un señor Y efectivamente Me dijo Mire yo soy Pastor evangélico Me mostró Era un pastor evangélico Yo voy siempre Yo visito Todas las cárceles He tenido Mucha experiencia En este caso Yo me encuentro Un poco retirado Pero yo quería Comentarle Lo siguiente Y es que En las cárceles La gente No tiene oficio No hay Suficientes actividades No hay condiciones Para vivir Y entonces En las cárceles Hay que permitir Que vayan las iglesias Porque las iglesias Le predican A un 30% Creen en Dios O dice creer Una parte evangélica La otra católica Y eso los tranquiliza Ese es su tranquilizante Otra parte Usted tiene que dejar Que hagan sus negocitos Porque se embullan En eso No están pensando Y usted tiene que dejar Que como que hacerse el loco Y se embullan en eso Y me dice Y mire yo le voy a decir Una cosa No me juzgue Pero yo creo que también Incluso dar su fumaita De vez en cuando Porque imagínense Cuando llega el día Al final del día Quien controla todo eso De tantos hombres juntos Sin ninguna Sin ninguna recreación O sin ninguna oportunidad Básicamente es que La informalidad Es la que sustenta El procedimiento carcelario Eso es lo que Lo que quiso Como decir Entonces Es tiempo De que se mire El sistema carcelario De República Dominicana Esto es muy lamentable Lo que ha ocurrido Y que alguien sienta Afectado Negocios millonarios No nos cabe Porque es algo Que nosotros no calculamos Pero aquí muchas veces Se han hablado De los montos Que implica cada cárcel Lo que no se sabía Era que eso pudiese estar Como estructurado Organizado Yo recuerdo Que en alguna oportunidad Aquí se ha quitado Sistemas Tecnológicos De comunicación interna De cárceles Que se compraban sistemas Y tiene mejor señal Que la que tenemos nosotros La que tiene muchas De sus casas Y usted dice ¿Eso es posible? Que se monte un sistema Porque un preso lo decida O porque lo decide Incluso el narcotráfico No, ahí tiene que haber Un concierto De voluntades Que esa será probablemente Una de las partes Más importantes La verdad Que el sistema Carcelario Es un verdadero reto Y me parece Que este tema Viene a poner Sobre la mesa De modo fundamental Eso Otra cosa es Porque hay quienes Creen Que no necesariamente Esto esté vinculado Al sistema penitenciario Como tal Sino que eso sea Como una excusa Y que sea algo más Hay muchos procesos Judiciales abiertos Si sea una manera De decirle a la magistrada Usted tranquila Paralice sus acciones Tranquila No haga nada Que podría ser Pero la magistrada Ha seguido trabajando Y hay una investigación Por supuesto abierta Esto lo decía ayer El periódico El Día Y nosotros Hemos podido ratificar Efectivamente Ese es un caso Que debe ser investigado Sin mayores deleaciones Pero no hay Una información oficial Yo cuando veo Ese comentario De la magistrada Que no dice mucho Pero dice bastante En el sentido de agradecer Los gestos de solidaridad Y del comunicado De los fiscales Porque son los fiscales No son los médicos Y los médicos Hacen un comunicado Solidarizándose con la procuradora Tú dices Bueno Los médicos lo que saben Es como están los hospitales Saben de la situación de medicina Entiendo su gesto Pero ellos lo que saben Es de eso Pero los fiscales Los fiscales saben Lo que está pasando dentro Saben lo que pasa en las cárceles Saben cuál es la realidad del país Mucho más De lo que usted y yo Jamás Pensaríamos Que podríamos gobernar O dominar Entonces ¿Qué pasó Para que alguien Haga un acto De esta naturaleza? Eso no lo sabemos No podemos Especular Lo que sí Está claro Es que El Estado Dominicano Los órganos Del Estado Dominicano Están trabajando Y que La solidaridad Con la magistrada Miriam Germán Tiene que ser Una cuestión Manifiesta Yo no sé Si una persona Que haga este tipo De actos Calcula enteramente Lo que eso implica Las implicaciones Que tiene Incluso en el contexto Internacional Porque hoy Es un mundo Más globalizado Donde no solo Los fiscales locales Los fiscales de cualquier parte Se sienten identificados En un acto Frente a un acto De agresión O de amenaza De esta naturaleza ¿Hasta qué punto Es en serio También? Que no sea alguien Que tuvo un mal día Y eso Todo eso Tiene que quedar claro ¿Cuál es La seriedad? ¿Es un hablar Y hay indicios De que se hizo algo? ¿Se dieron otros pasos? ¿Se dieron casos específicos Los organismos de seguridad De este país Pudieron determinar Que hubo algún tipo De gesto De pasos Para poner en riesgo La seguridad De la magistrada Miriam Germán? Son preguntas abiertas Que nadie contestará Por el momento Lo que sí queremos Dejar constancia Es que se sabe Que estamos frente A alguien Que no se dobla Que no se dobla La magistrada Miriam Germán Y que ha trabajado Con honestidad Y que en cualesquiera De los casos Este país Está una mirando Porque cuando se habla De cambiar una cultura Sobre todo una cultura De impunidad De una cultura De delincuencia O de que alguien Saque una tajada Allí donde no le toca O donde no debe haber negocio Se afectan intereses Y no van a comprar Una tarta de helado Y van a decir Ay que felicidad Ahora vamos a vivir Decentemente No, hay gente Que se va a resentir Pero de resentirse A llegar a amenazar Hay unos cuantos kilómetros De por medio Ha sido como lo extraño De este caso Vamos a darle seguimiento Y vamos a seguir pendientes Así que Está claramente dicho Que aquí está pasando algo No tenemos esa Esa posibilidad De medir ese algo Porque eso depende De una investigación Que supongo yo Podría verse en peligro De adelantar datos ¿Quién va a adelantar esos datos? Los periodistas Andan preguntando Por supuesto Yo me imagino Lo que han sido estos días Y estas jornadas Para la Procuraduría General De la República En cuanto a preguntas Se refieren La gente Ah, yo quiero preguntarle Yo quiero que me dé una entrevista Yo quiero que me hable Yo quiero que me diga Yo quiero que me cuente Pero eso está como Un poco distante Me imagino Que por los mismos motivos Y la misma delicadeza Del tema que ocupa Mientras tanto Nos quedamos con este titular Y con esos Esos gestos ¿No? De solidaridad Hacemos un cambio Y estamos regresando De una vez Gracias Gracias por ver el video.